hola qué tal cómo están pues aquí estamos con esta figurita de masters of the universe en este caso es la figura de cyclone en este tipo de figuras del funko funko pop figuras pequeñitas de vinil este es un personaje que me ha encantado toda la vida no he coleccionado mucho de estas piezas pero sí hay unas que sí están muy bonitas la verdad y en este caso pues este es un regalo aquí está la cajita aquí está el número de pieza que es aquí está en español cyclone figura de vinil en la parte de atrás pues vienen algunas de estas güey la verdad que estoy perdido no sé cómo vayan pero algunas de estas siglas sostengo verdad entonces vamos a sacarlo a ver qué tal está y aquí está la figurita esta de cyclone pues son figuras estáticas nada más lo único que tienen es el movimiento de la cabeza aquí está la cabeza del cyclone pues está muy bien hecho yo la verdad esta figura cyclone en sí es mi figura favorita de master of the universe de toda la colección siempre ha sido esta pieza no bueno el vintage en este caso pero pues está está muy bien hecho no está muy bien detallado el figurita está con sus anillos rojos aquí en la parte del medio lo que viene siendo el radar pues es nomás le pusieron con este circulito como verde con esos circulitos en el negro no no es y pues ya sabemos que estos monitos no no traen boca aquí tenemos al cycling original con su funko que es este pues y da vueltas nos mando un saludo amigos cuídense bye bye ahí y y y y y y y y y